... Hoy día estamos muy contentos porque estamos poniendo en marcha esta obra que mejora en forma significativa la capacidad de la vía de autopista central en este tramo pero además porque esta obra forma parte de un gran plan de mejoras que ha liderado el presidente Sebastián Piñera y que tiene por objeto mejorar la capacidad de las vías de todos los accesos a Santiago Nuestro objetivo es generar toda la infraestructura necesaria para que nuestro país siga creciendo en la forma que lo ha hecho hasta ahora y esta obra simboliza eso una visión de largo plazo que es la visión del presidente Sebastián Piñera de generar la infraestructura necesaria para que nuestro país crezca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!